¿Qué es la verdad que fue un muy buen operativo? Sí, la verdad que fue un muy buen operativo. Hemos trabajado de una forma increíble, en conjunto, organizado, articulado, entre todas las reparticiones, desde Defensa Civil, que anunciaba, digamos, la alerta meteorológica, a Higiene Urbana, al Espacio Verde. Bueno, hay 28 árboles registrados caídos, ya la mitad están liberadas las arterias. Realidad están liberadas todas las arterias. Nos falta levantar, digamos, un poco, que dejamos sobre la vereda, pero lo importante era liberar el tráfico, digamos, para no crear problemas en los trasegundos. Posteriormente a las tormentas, siempre trabajamos con el tema de los inbornales. Por favor, los vecinos que colaboren con la limpieza, que no solamente es una cuestión de estética, no arrojar basura, sino pasan estas cosas que no hay drenajes porque los inbornales están tapados. Estamos trabajando en todas las avenidas. Empezamos hoy en la Adolfo La Vega, América, Belgrano, Mate de Luna, ahora la tarde Avenida Líbano y Avenida Siria. Gracias. 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 Gracias.